Quiero mandar muchos saludos a las 10 personas que comentaron mi anterior video, Valentina Rodríguez López, Gabriela García García, Alex Arkan, Ali Ibarra, Melodías Van Welker León, Jan Martínez, Melanie Kaisa, Un Mundo de Fantasía Hainai, Cortés Palomares Vanessa Y Valentina Prada, muchas gracias corazones, también les mando muchos saludos Hola corazones, bienvenidos a un nuevo video y uno que tardó bastante debido a que es un video maldito, porque cada vez que trataba de terminarlo, algo salía y me hacía posponerlo, por fin lo he acabado y se los traigo a ustedes, el video de Sex Pistol, análisis de opinión, muy bien terminando con la introducción comencemos con el video Sex Pistol es un manga dibujado y escrito por Tarako Katsuki en el 2004, fue adaptado a un anime en formato de OVA en el 2010 Sex Pistols, nos cuenta como la vida de Norio da un giro de 180 grados, después de haber tenido un accidente en su moto, comienza a ver a todas las personas como animales, en su mayoría monos, y por si fuera poco, pareciera que todo el mundo se siente atraído sexualmente hacia él, un día se encuentra con Kunimasa, un compañero de la escuela que al igual que el resto se siente muy atraído hacia Norio, él explica que la razón por la que le está pasando esto es que se ha convertido en un Madarui o Sun Man, pero que son los Madarui, todos nuestros ancestros evolucionaron de animales, los animales evolucionaron a humanoides que se distinguen en dos tipos, los humanos, humanidad y Madararul, con manchas, los humanos son aquellos que evolucionaron de los monos y los Madararul son aquellos que obtuvieron sus genes de otros mamíferos e insectos y se distinguen en las siguientes categorías, hombre simio, deidad perro, oso de roble, hechicero felino, dragón de lluvia, hombre pez y ojo de serpiente, todos cuentan con habilidades especiales, la de los monos es su gran tasa de fertilidad y el no ser capaces de distinguir a los Madararui, las habilidades de los Madarui pueden variar dependiendo de su rareza y fuerza, en el manga no se explica mucho esto, pero se puede ver que logran paralizar a otros Madarui o lanzar hechizos, Norio proviene de ambos tipos, que después de un accidente sus genes de hechicero felino despertaron pero sin dejar atrás sus genes de mono, a esto se le denomina como un retrógrado, teniendo la habilidad de distinguir a los Madarui y contar con la gran capacidad de fertilidad de los monos, en el manga se puede ver como se transforman en animales, pero no son licántropos, lo que se muestra es el Kogen, su apariencia de alma, que aparece sobre su cuerpo físico, que en estados de somnolencia, inconsciencia o excitación le es fácil materializarse. Por desgracia los hombres monos no pueden ver el Kogen, ya que rechazan el Kogen Madarui poniéndola a dormir, son incapaces de hablar con el Kogen, son incapaces de escuchar el Kogen y incapaces de ver el Kogen. A lo que me lleva a lo siguiente, los Madarui no viven ocultándose de la demás gente mono, simplemente que el resto de la población ignora totalmente sus genes pensando que también son iguales a ellos, cuando un hombre mono escucha sobre los Madarui automáticamente su alma lo bloquea. Los Madarui también son parte de la sociedad y cuentan con los mismos servicios que la gente mono. Ahora hablaremos de las semillas pesadas, livianas y plumas. Los Madarui miden su fuerza, rareza y fertilidad en el peso de sus semillas. Entre más pesada sea la semilla más será su rareza y fuerza, pero su fertilidad será mínima. Y entre más liviana será todo lo contrario, su índice de fertilidad será alto, pero su rareza y fuerza serán muy pocas. Digamos que una semilla pesada se decide procrear con otra semilla pesada, la probabilidad de descendencia sería muy poca y hasta ahí llegarían sus genes. Pero si una semilla pesada se junta con una semilla de menor peso, será más probable que su descendencia perdure y sus hijos hereden las características de su Kogen. Los hijos de un Madarui pueden heredar características de ambos padres, pero su Kogen podría ser de uno de los padres. ¿Y cómo pueden tener hijos los Madarui varones? Pues es muy sencillo. Todo eso es gracias a un parásito. Ellos introducen el huevo del parásito a través de su ano y cuando eclosiona forma un útero artificial. Gracias a ello pueden embarazarse. A lo largo de la historia llega a tener algunas contradicciones con lo que la autora nos explica del universo Madarui y a veces cuesta entender todo esto, pero si quieres disfrutar plenamente del manga sugiero que lo pases por alto y con lo poco que te acabo de explicar podrás disfrutar la historia en su totalidad. En el manga aparecen más parejas e incluso llegan a tener todo un volumen dedicado a ellas, ayudando a explicar un poco más el mundo Madarui y así la historia no solo se centra en la pareja principal, Una de las parejas que más me ha encantado del manga de Sex Pistols es la historia de la mangosta y la serpiente, una historia estilo Romeo y Julieta que termina con la unión de ambos personajes y formando una familia. Esto me lleva a una aclaración porque muchos de ustedes ya me han preguntado si Sex Pistols es un manga Omega Verse y ya estoy cansada de decir siempre lo mismo. Sex Pistols es un manga M-Prec donde los hombres pueden tener hijos pero está muy deslindado del universo Omega Verse ya que su forma de procrear es completamente distinta y no se regen con la jerarquía de Alpha, Beta y Omega, por lo que Sex Pistols no es un Omega Verse. El manga de Sex Pistols me ha encantado, es uno de mis M-Prec preferidos, es una lástima que siempre se encuentra en Hiatus y que no haya llegado aún a un final. Un final donde nos muestran por fin el hijo de Norio y Kunimasa y de las demás parejas que aparecen a lo largo de la historia. Si no has tenido la oportunidad de leerlo te lo recomiendo, sé que te va a encantar. El manga de Sex Pistols contó con una adaptación animada en formato de OVA que abarcaron los capítulos 3 al 9 del manga omitiendo bastante si no todo la historia de Norio y Kunimasa, centrándose en la historia de Yone Kunimadarame y la pareja de los osos. La SOVA trata sobre Yone Kuni, un estudiante que odia completamente a los hombres, aún así mantiene una amistad con el delegado de clase Chiro, quien está secretamente enamorado de él, sin saber por qué, Yone Kuni comienza a tener sueños lascivos con su compañero de clase Chiro. En la siguiente historia se trata sobre Kumakachi, amigo de Norio, que se ve obligado por parte de su familia a tener el hijo de otro Mararui oso. En la OVA no hubo una explicación muy detallada sobre los Mararui, aparte de un pequeño especial incluido en el DVD. La animación no fue la mejor pero no me desagradó del todo, mantuvo los diseños de la obra original, no me gustó que me tiran toda la historia de Norio, prácticamente se saltaron todo acerca de la transformación de Norio en un retrogrado. La pareja de los osos es una de mis favoritas en el manga y me emocionó mucho verlas animadas en esta OVA, gracias a ello explicaron cómo los Mararui podían reproducirse de una manera más o menos detallada, obviamente esto se explica mejor en el manga. La OVA de Sex Pistols cuenta con un soundtrack maravilloso sin mencionar que es la primera OVA de PRIMETIME que cuenta con un Open y Ending. Si no has tenido la oportunidad de verla, te invito a que la veas, seguro te va a encantar. Y esto es todo corazones, nos vemos en un próximo video y les mando un beso, bye. Si te encanta el ya hoy no olvides suscribirte y activar esa campanita suculenta para estar al tanto de los próximos videos.